Bueno, habiendo cumplido ya el tiempo de espera, vamos a comenzar. Primero que todo, quisiera agradecerles y pedirles que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que tengamos una llamada expedita. Y segundo, voy a comenzar a hablar en inglés, así que para que estemos todos preparados. Bueno, hello everyone, thank you for being with us today. My name is Natalia Arcos from Chile, Toronto, and it's a pleasure for me to moderate this webinar. Please, I will appreciate that all put your mics and cameras off, please. And I shall mention that this webinar will be in English. And the reason is that because we know that the Canadian market is a complex one. So, it's important in order to expand into the market that we communicate in one of Canada's two official languages, that is English or French. So, however, you can submit your question in Spanish in the chat. So, we will answer in Spanish without any problem, okay? So, straight to the point, I would like to introduce you to our speakers. The first speaker is Sofia Del Sante, Head of Innovation in ProChile. Probably most of you know her already. She is a leader not just in ProChile and Innovation, but also in the Chilean ecosystem. Also, we have Fernando Acuña, the Trade Commissioner of Chile in Toronto. He is in charge of the Economic Department in Canada, and he is going to provide you with some highlights of the Canadian market. And last, but not the least, we are thrilled to have Miriam Lazarte. Thank you, Miriam. Thank you, Nati, for that kind introduction, and welcome everyone to our webinar. about the landscape of the ecosystem in Canada. As you well know, we've been working together with the different commercial offices of ProChile to bring you more information about the different ecosystems that we are screening for you and to find opportunities for your companies to scale to other markets. And now it's the time of Canada, a country that we have identified has many opportunities for innovative companies, Chilean companies that already have some traction in Latin America, and now need to enter the North American market. Canada, every time, is getting more facilities and more opportunities for LATAM startups to enter the North American market through Canada. And that's why, together with the commercial office of ProChilean Canada and with LATAM startups, we set up this webinar for you to have a better overview of the opportunities that you will find in Canada for innovative companies. And, of course, what are the considerations that you must take in order to decide if you are going to expand to that market or not? And this webinar has two purposes. The first one, as Natalia was saying, is to give you a broad overview of the opportunities of Canada and what you need to consider in order to tap that market. And the second purpose is to give you more information about a bootcamp where some Chilean companies through ProChilean will be participating next month. And, of course, Medium from LATAM startups will let you know what are the expectations of that bootcamp, what can you take out of that opportunity, and, of course, what are the kinds of companies that we are looking for to participate in that program. So, that said, I want to thank the commercial office of ProChilean Canada, and, of course, I want to thank Medium and LATAM startups for joining us today and supporting Chilean companies on their expansion to that great market that we know has so many opportunities for startups and scale-ups from Chile. So, thank you, Nati, thank you, Medium, thank you, Fernando, and I'll go back to you. Thank you, Sofía, for trusting us, and now we have Fernando from our office here, and he is our Trade Commissioner of Chile in Canada. Fernando. Thank you, Natalia. Sofía, Medium, hi. Good afternoon, everyone. I'm going to share my screen now for a little presentation that I have. Something very brief. There we go. So, good afternoon. I'd like to welcome you all to this workshop. My name is Fernando Cuña. I'm a Trade Commissioner here in Canada. And the objective of this presentation is to put you into context of what is Canada, some relevant aspects about the country and its economy, and why we believe it is a country with great opportunity for Chilean companies. So, Canada is the second largest country in the world. Just so you have an idea, from Newfoundland in the Atlantic to Vancouver in the Pacific, it's more than 4,416 kilometers. Or to put it in another way, it's a shorter trip from Toronto to Cancún than to Vancouver. The population is only 37 million inhabitants, which is just double of Chile. So, this results in a density of 4 people per square kilometer. In comparison, in Chile, there are more than 25 people per square kilometer. Thanks to its manufacturing, mining services, oil industry, Canada has a GDP of 1,800 billion. That is approximately six times that of Chile. And Canada's trade is, we have to say, intimately related to the United States. That shows more than 75% of its trade is with the southern neighbor. So, all this makes up for an income per capita of some $50,000 annually. If you add up all this to free health, free education, a solid pension system, and some other positive points in its favor, highlight Canada as one of the countries with best quality of life. Canada is a country also of great ethnic diversity. It is very open to migration since its population is growing old. So, one in every five Canadian is an immigrant. Now, this is the highest percentage within the eight countries. And 62% of these immigrants have established in cities such as Vancouver, Toronto, and Montreal, very close to the southern border. Where you can hear up to 140 different languages. Another major factor in the Canadian culture is its winter. It is long and very cold, but this does not prevent them from doing activities in the open. Canadians make winter their own. In sum, Canadians are very multicultural society, well-educated, open-minded, with a high income. In regards to trade, Chile and Canada have excellent relations, both in the political as in the economic and commercial sides. There is a free trade agreement in place since 1997. This was the first FTA signed with a developed country, and now we have 98.7% of our products that can enter into Canada free of duty. We also have an agreement to avoid double taxation, which is also very helpful, as well as particularly with the services. As it usually happens, exports from Chile are mostly commodities, such as copper, fresh fruits, wine, and salmon. In regards to the pandemic situation in Canada, we are on a low side of the curve right now, with a little over 120,000 cases since the beginning. And regrettably, about 9,000 people have died already. The border with the US still remains closed, and anyone coming into Canada must quarantine for 14 days. Businesses are in general opening, restaurants are open with a 50% capacity in general, and schools are expected to begin the new year in September. In regards to doing business in Canada, be mindful that Canadians are, for all the things that I have said already, educated, very polite, a very diverse society, and the Canadian market is very competitive, as they have a high income and a very open market. So they are demanding, and it's also a very niche-oriented for business. When you're doing business in Canada, always be on time, be prepared, and follow up. As I finish this presentation, I would like to let you know that ProChile has a trade office in Toronto, and another in Montreal, from which we can collaborate with information on markets, studies, promotion of activities, trade agendas, whatever your requirements. And with this, I conclude my presentation. Thank you very much. Back to you, Natalia. Thank you, Fernando. As you can see, everyone here in Canada is a huge country, so we are here to help you to find the opportunities. And for that reason, we have today, Miriam, who is going to present also, and show us about the bootcamp, and also about the innovation in Canada. Hi, Miriam. Hi, Natalia. Thank you so much for the invitation today, and thank you, everyone, for showing up. I used to live for a small period of time in Chile, specific in Santiago, so really nice to have this conversation again with everyone. I'm going to start presenting, so bear with me here. I won't see, you know, any comments. So if somebody, you know, has a question or any comment, please keep it for the end, or I can read later the chat once I finish the conversation. By the way, the presentation is actually, you know, the content, you will see it in Spanish. I will present in English, but the content will see it in Spanish. So you have this recorded later, you have a better access for this part. So I'm going to share my presentation here. Okay, there you go. I think you can see it, and I'm going to put it more here. Okay, perfect. So we're going to talk today about the startup ecosystem in Canada, and in particular, the city that I'm representing here in Toronto. We are going to talk a little bit more about also the Scala Bootcamp Toronto and, you know, what we do with startups in particular. As I mentioned, my name is Miriam Dasarte. I'm the CEO of Latam Startups. We are a non-profit corporation. We are based in Toronto as an accelerator incubator. We are supported by the city of Toronto, and we are also supported by the federal government with the startup visa program. So our program is 100% designed for international startups. We have had a status from different parts of the world, not just from Latin America, but in general, you know, our community is mainly Latin American community, and we have had the pleasure to work also with some Chilean startups. Very few, but still, they have been part of our program, some of them. So what is the Scala Bootcamp Toronto? The Scala Bootcamp Toronto is basically a two weeks of validation program that we have in our programs. Basically, we have this twice a year. We have a person that we assign to the teams that we select for the bootcamp program that is called a volunteer. It's a volunteer in business development and marketing. I have to mention that that business development part is just to generate leads. It's not to generate meetings, per se, or sales. You know, it's just to start connecting people into the ecosystem. We have meetings with mentors every single day of the bootcamp, connections with the ecosystem, and virtual events. What is the point of the bootcamp? It's for companies to actually, you know, understand better the ecosystem and understand the possibilities to enter to the North American market. Sometimes we have too many times, you know, companies that are assuming that the market may be a good market just because you have a friend around or because a family member have told you about the market or, you know, somebody else very close to you have told you about that. And the other assumption we have, you know, from companies is that, you know, the market is very similar to the US. And besides that, you know, we are close, we are very close. We are not as similar in many ways. And so it's very important to understand the differences that we have with the US and how the Canadian market behaves, but certainly is a great entrance to the North American market in general. So this kind of bootcamp criteria for the type of companies that we are looking for is technology companies with intellectual property. That means that, you know, you actually own your code or you are actually, you are in the path to get a patent or in the path to get intellectual property for what you are doing at this point. This is very important because many companies in technology are working in third type of platforms, you know, from platforms that per se, the code is not belong to them. For example, if you are working in a Microsoft type of platform or Amazon type of platform, you know, the code actually for that part belongs to those companies until you actually have, you know, legal papers that it says that, you know, the code belongs to you, is when we are looking for companies that are in that process or that already have done that process. And I mentioned this and I'm putting like a specific emphasis on this part because many companies are looking also for investment and investors really in Canada look for companies with IP. So that's why I mentioned it. Part of the criteria is also to have attraction in sales and funding. Either if that funding comes from FFF, you know, it's very important that companies have financial stability because Toronto is a city that is expensive as many other cities in North America. And the investment that the companies have to make into the process, not just because, you know, they are involved in the Escada Bootcamp program, but in general, you know, the investment to actually grow in North America is quite as something that they have to look at while they are part of the the program or any other type of program that you may be apart. Even if you have your own, you know, your own sources, is it still, you need, you need still some financial stability. Of course, you can have, you have to have English in a conversational level. You aren't any other partner that you want to, that you want to establish, you know, a company in, in Canada. So if you have any other co-founder or people that are going to get involved in the internationalization of the company, it will be good for everyone to have a conversational English. Then, of course, have a coachable team is important for, for us, and for all the incubators and accelerators that we can establish link, links for the companies. And, you know, the company needs to have also some kind of, you know, if not business plan, some kind of orientation of how they are going to be growing in North America for us to know what is the plan behind for them to come to North America. So the type of programs that Latam Startups has is a Scala Bootcamp Toronto program, which I just mentioned it. This is the first phase of the program validation program. Usually, companies, when they finish the Scala Bootcamp Continuous Soft Landing Program, which is a market entry program, is when companies are ready to establish a corporation in the country, and they are ready and eager to launch a company in the market. And then, after that program, companies become eligible for this data visa program, which is a program from the federal government that gives, you know, a permanent residence for the co-founders that want to actually establish here their lives. Sometimes we have companies that they have two or three co-founders and one or two co-founders want to live in Canada. So, if that's the case, you know, Startup Visa Program is one of those programs that help with that. We are one of the designated companies for the Startup Visa Program, so we are able to give the supporting letter that, you know, startups require for that specific phase. But the startups have to pass through the two first programs in order to be eligible for that one. And we also have a corporate program. It's more for medium-sized corporations where, you know, co-founders are not looking, per se, to immigrate to Canada, but they have a very specific goal, let's say, to establish a sales office or to establish, you know, business development or something related with that. They want to have a separate team that will grow the company for them. And then, that's why we have the corporate program. We actually have right now in a corporate program, a Chilean company that is called Godelius. They work with the mining sector, but they have, you know, as a corporation, they have 20,000 employees along with SK, which is, you know, the stakeholder of the company. So, this is one of the corporations that we have under the program. Now, many of you, I don't know how much information that you have about Toronto or Canada in general, but as Fernando mentioned, mentioned it, it was, you know, Canada has a very, very strong ecosystem. You know, he mentioned more like the generalities of the trade between Canada and other countries, you know, how powerful is the economy here. But, you know, talking about the technology ecosystem, per se, we have 112 kilometers of innovation. We are the second largest tech corridor in the world after Silicon Valley. We hate to be compared with Silicon Valley, so please don't say that when you come here. But, you know, there is some establishment on that. That's the second largest corridor in the world. We have 15,000, over 15,000 companies that work in technology in the corridor and over 200,000 employees in technology. And we are actually growing faster in creating jobs in technology than Silicon Valley, Boston and West Washington combined. So, it has a lot of going on here, because, you know, we have a really big history with technology and with the cycle of technology that Canada has had for the last 40 years. We also have Toronto is the most multicultural city in the world. The mayor of Toronto will tell you many times, you know, this is always the mayor of Toronto is really proud to mention 52% of the population in Toronto is born outside of Toronto. And we have 150 languages spoken here. And this is actually a very good advantage for companies when they are coming here, because you can reach out different types of communities. And this is really good. When you try to validate market and you really want to have a global business, you have a very multicultural type of city where you can validate that. We have the biggest innovation center in the world, the urban innovation center in the world, that's Mars Discovery District. And we have the biggest or the largest innovation center for internet of things in Waterloo. We have the number one incubator linked with university in the world. And we have the number one accelerator linked with university in the world. So as you can see, there are many components in there. Toronto is also very strong, you know, as a financial tech ecosystem. So a lot of fintech is happening here. We have the powerful part that Toronto is a financial kind of city, at the same time that we are producing very, very good technology in the corridor in particular. So, and the closeness with New York is kind of helping with the funding part of, you know, many companies that are growing in particular in that sector. But being said that, I have to mention also that Vancouver and Montreal and Ottawa are other cities that are also very strong. And we pretty much work together with those cities, although most of the funding, you know, I will say 40% of the angel investment fund come to Toronto and companies that are established in Ontario, which is the province. So, for us, what has been the results since 2007? We were established as a non-profit corporation in 2016, but we started the programs in 2017. And since then, we have, you know, supported over 90 startups into the programs. 64% of them continue in the second phase, which is soft landing program. Since 2019, we were eligible for a startup visa program. So we become designated company for the, for this program. So since then, nine startups have been part of the startup visa program. 80% of the companies actually continue with their business since we opened the programs in 2017. So that means they are still, you know, growing as companies. And 92% of those businesses actually changed the business model. This is one of the major features of the program. You know, companies that are coming to us usually change business model for something more, more, let's say, that fits better with the global markets. We also work very close with other accelerators and incubators in the market. Like, for example, DMC, Mars Discovery District that I mentioned, and Accelerator Center. Those type of companies, especially Accelerator Center, is one of the one of the few incubators and accelerators that have produced unicorns in Canada. So up to now, we have 26 unicorns that has been produced in Canada since, I will say, 30 years, you know, in a period of 30 years, more or less. And for now, we have a list of pending companies that are going to become unicorns in some point, or very close to unicorns. About 40 companies are in that list at this point. Zlatam Startups is also part of NACO, which is the National Angel Capital Organization of Canada. They have largest network of angel investors with 3,000 investors in all the country. We are supported, again, by the city of Toronto and the federal government with the Startup Visa program. So, how is the process, usually, when we select companies? As far as I know, with, in a specific for this part with Chile, is that we are going to pretty much get a short list of companies, and then we are going to interview with a selection committee. Basically, it's the staff that work with us pretty much on a daily basis at the program. We interview the companies and see if the companies have a good match for the program. If the companies get selected, then we are in the process to select a volunteer and train that volunteer in the specifics of the company on what is the goal for that company. And then we do the connection with that volunteer once training sessions are finishing. And in particular, for this bootcamp will be running from September 14 to September 25, 2020. So, the idea is to, you know, select companies, again, with the criteria that I mentioned before, that is technology companies with intellectual property, some kind of financial background, really, you know, if you have traction, it's even better. And, you know, that our coachable team and teams that, you know, have a real goal to enter to the North American market. So, for now, I will say that's the presentation in general for what is the bootcamp program and why is Toronto or Canada attractive for international companies. I'm more than happy to hear any questions that you may have. Thank you, Miriam. A good presentation and so quickly. I would like to do some questions that the people put in the chat, but if you feel comfortable, we can do it in Spanish. What do you think? Sure. Whatever you feel better, I'm happy to do it in Spanish-English. Yeah. Guillermo pregunta, ¿tienen que ser los cofundadores los que participan o pueden ser personas que trabajen en la empresa? Tienen que ser cofundadores, porque usualmente las personas que trabajan en la empresa no tienen claro el objetivo de la empresa en cuestiones de expansión. Yo creo que esa es una decisión más ejecutiva que una decisión de sus propios trabajadores. Sí. En este caso, son cofundadores. Ok. Otra de las cosas que hemos conversado nosotras anteriormente, que yo creo que pueden ser importantes, ahí Guillermo nos dice gracias, ¿cuáles son los sectores que tú consideras que en este minuto están con grandes oportunidades de tener éxito en Canadá? Sí. Sectores que en este momento están teniendo mayor potencial en general, también bajo la situación de la situación de COVID-19, es todo lo que tenga que ver con realidad virtual, edtech que es educación virtual, internet de las cosas, fintech que está siempre allí, cybersecurity, mental health, hay muchas variantes dentro de eso, pero yo diría que en general todo lo que tenga que ver con negocios online de alguna manera están siendo más atractivos y más rápidamente adoptados por el ecosistema. Está muy, muy en voga. Hace muchos años fue edtech y está volviendo nuevamente durante la pandemia. Sí, sobre todo que hoy en día está la discusión de si los niños vuelven al colegio o no, aunque ese tipo de oportunidad está muy presente. Otra de las cosas que quería preguntarte sobre los beneficios, había un beneficio relacionado a tener una dirección comercial durante el periodo del bootcamp. ¿Para qué sirve eso y cómo funciona? Sí, la dirección comercial es más que todo por el tema de que las empresas necesitan incorporar y necesitan tener una dirección donde están establecidas para poder incorporar. Entonces, ellos pueden usar la dirección de aquí, de OCE. Nosotros estamos en algo que se llama el Ontario Center Centers of Excellence. El Ontario Centers of Excellence es parte del gobierno de Ontario que trabaja con incubadoras aceleradoras en dar fondos de gobierno para esas incubadoras aceleradoras, también para startups. Entonces, es una posición estratégica. Les sirve mucho a los startups, de alguna manera, bueno, si van a recibir correspondencia, que es menos, digamos, menos el caso de que se vaya a presentar, pero más el caso es de que vayan a incorporar y necesitan una dirección comercial para hacerlo. Perfecto, perfecto. Y respecto del tema de la visa de startup, que sería ya un proceso mucho más avanzado después de pasar por el bootcamp, ¿cuál es el beneficio principal que tiene adquirir esa visa? Bueno, es una residencia permanente. Así que, es una residencia, la visa, el startup visa, o sea, el startup visa no es solamente acerca de startup visa, el startup visa es acerca de crecer en ventas y crecer en financiamiento. Pero dentro de todo esto, es el tema de que para poder hacer el proceso, mucha gente tiene que vivir acá, no necesariamente todos los cofundadores, pero tal vez uno o dos cofundadores a veces pasa que necesitan moverse para poder crecer en la empresa. Y si ese es el caso, la visa de residencia permanente les da una visa a lo máximo a cinco cofundadores y sus familias. Entonces, si es una visa de cinco años de residencia permanente, que yo creo que es bastante buena para quienes están pensando en esa parte de combinar vida y negocios acá. Perfecto. Otra empresa nos pregunta si esto incluye Smart Food o Functional Food. Bueno, Smart Food, de hecho, hemos recibido varios startups con Smart Food. Puede ser, depende realmente del negocio, tendríamos que analizarlo porque, digamos, dentro de COVID-19 ha habido diferentes tipos de negocios que de pronto no están yendo tan rápido como quisiéramos. Entonces, depende exactamente qué es lo que están haciendo y qué consideran ellos Smart Food o cómo lo están haciendo. Y hay que mirar a ver también qué tanta competencia hay en el mercado. Si vemos que de pronto hay una alta competencia en el mercado, de pronto no es el momento. Es muy importante tener en cuenta, y nosotros hemos visto esto con varios startups, es que usualmente nosotros venimos de mercados emergentes en Latinoamérica y mercados emergentes tienden a ser mucho más informales. El mercado canadiense, el mercado de Estados Unidos y el europeo tienden a ser más formal. Como son más formales, tienen que ser más maduros. Entonces, hay que tener una expertise como tal en una vertical. Entonces, habría que mirar a ver, porque a veces esas verticales, a veces lo que la gente propone funciona muy bien en mercados emergentes, pero no necesariamente funciona bien en mercados maduros. Entonces, habría que mirar. Perfecto. En el caso de Rebeca, acá nos pregunta, o sea, ella nos menciona que no están en tecnología, pero sí producen insumos orgánicos, agrícola. Son una empresa mediana y empiezan nuestras ventas en California ya y les interesaría evaluar Canadá. Desde ese punto de vista, Miriam, no sé si estoy en lo correcto. En el caso de que no sea TEC, no aplica, pero sí ya es trabajo, digamos, oficina comercial Toronto, donde con el equipo con Fernando podemos hacer un apoyo para ese tipo de empresas que apuntan hacia otros nichos. Sí, yo creo que ProChile ha sido excelente desde el punto de vista de apoyar empresas que vienen aquí en otros nichos. Y creo que ustedes pueden perfectamente apoyar empresas desde el punto de vista agrícola. Lamentablemente, nosotros solamente nos especializamos en tecnología. Perfecto. ¿Consideras que hay interés en software en el ámbito de SaaS para la industria minera? Oh, claro que sí. De hecho, Godelios que están en industria minera, digamos, ellos están más internet en las cosas que en SaaS, pero SaaS siempre es un buen método de entrada para este mercado porque la gente está muy acostumbrada a SaaS. Entonces, sí. Y la industria minera aquí es extremadamente fuerte. Yo creo que esa es una de las características que une Chile y Canadá. Canadá, como ustedes saben, tiene PIDAC como evento principal de la industria minera, que es el evento más grande del mundo. Pero igual, digamos, Chile tiene Exponor, que es el segundo más grande. Entonces, hay mucho en común desde ese punto de vista. Perfecto. Pregunta también, Marcelo, si el programa toma algún porcentaje de equity de la compañía. No, porque nosotros somos non-profit organization. Entonces, nosotros lo que hacemos es cobrar un fee, que en este caso, para las tres empresas que se van a elegir por parte de ProChile, ProChile está, digamos, haciendo la inversión en esas empresas. Pero nosotros no tomamos equity porque somos non-profit. Perfecto. Muchas gracias. Francisco pregunta también sobre videogaming, que era algo que también habíamos conversado, que tenía oportunidad. Sí, hay mucha oportunidad en videogaming. Es una de las industrias que más está creciendo allá. El problema de videogaming es que está en industrias creativas. Industrias creativas son muy difíciles de escalar. Es igual que producir una película o producir una serie de televisión. Tiene que tener un alto impacto para realmente que sea fácil de ser aceptado por diferentes personas. Y esos ciclos a veces son muy duros para la industria de videogaming. Entonces, nosotros tenemos solamente una empresa en videogaming, pero es solamente porque están en edtech. Pero del resto no trabajamos con videogaming por eso. Los ciclos son muy difíciles con ellos. Esa industria es creativa. Buenísimo. Ahí nos dio las gracias. Yo te quería preguntar, es este beneficio que tiene que ustedes tengan este nombre, la TAM. ¿Cómo eso diferencia un poco con las otras incubadoras y aceleradoras que están disponibles? ¿Cómo eso puede ser un beneficio también para empresas chilenas intentar ingresar al mercado canadiense? Bueno, el punto fue que nosotros creamos la TAM con la TAM Startups porque somos una comunidad mayoritariamente latinoamericana. Hoy en día tenemos muchos otros inmigrantes de otras partes, pero obviamente nosotros entendemos desde el punto de vista de las empresas de cómo vienen, de cómo fueron creadas. Entendemos el ambiente en el que fueron creadas inicialmente porque tenemos mucha gente aquí de Latinoamérica. Ahora, los directores de la TAM no son todos latinoamericanos, pero mi equipo de trabajo del diario, somos tres latinoamericanos, los otros son de otras partes, pero es un tema de que tenemos una plataforma que es fácil de adaptar para un latinoamericano entrar a este mercado. Hay un tema de adaptación que es bastante fuerte. No todo el mundo termina adaptándose bien al mercado norteamericano, en particular al canadiense, y digamos nuestra plataforma la entendemos como una etapa de transición para las empresas latinoamericanas. Ahora tenemos muy buena relación con las otras incubadoras y aceleradoras que también ofrecen, digamos, programas similares, pero en el caso de ellos, la aceleradora que de pronto es más diversa en el mercado tiene 80% de sus startups son canadienses y el otro 20% lo componen startups de Estados Unidos y Europa, que son mucho más similares a, digamos, a lo que se hace en Canadá en general. Así que el tema de entender, de venir de un mercado emergente donde es mucho más informal y tendemos a hacer las cosas más complejas que simples, es más difícil para ellos que para nosotros. Para nosotros es más, es el día a día con el que hablamos. Juan Carlos del Solar nos pregunta, nos dice, nos menciona que el registro de patentes para software en Chile es un poco complejo realizar. ¿Qué pasa si una empresa aún no cuenta con patentes? Si una empresa, si ustedes tienen el software, pero, o sea, es de ustedes, ustedes saben que es de ustedes, en el proceso en el que están haciendo el Bootcamp Program, digamos que fueran aceptados y entran al Bootcamp Program, en ese proceso van a tener que iniciar un tema de patente o un tema de propiedad intelectual dentro de lo que, para el futuro de la empresa acá. Porque, digamos, en particular, si alguien está pensando en llegar al paso tres, que es Startup Visa Program, el gobierno de Canadá le va a pedir que tenga la patente o que esté, que haya iniciado la patente. Entonces, no necesariamente en el primer paso necesitan tenerlo ya, pero necesitan empezar ese paso. Si quieren entrar a este mercado, es necesario para las empresas tecnológicas. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Ingrid, que es nuestra directora en la región de Ñubla, en Chile, nos pregunta por dos casos que ella tiene. Uno es una empresa que desarrolla software para la agroindustria, si es que tiene posibilidad. Y el otro es un caso, una empresa que ha desarrollado un gel sanitizador con nanopartículas de cobre y esencias naturales. Si es que tiene posibilidad también. Sí, o sea, todos esos casos tienen posibilidad. Digamos, nosotros vemos muchos casos que tienen, digamos, futuro dentro del mercado, pero ustedes siempre tienen que considerar varios componentes. Si tienen futuro, si es un caso que se puede traer acá, ustedes tienen, digamos, el apoyo financiero para poder hacer un proceso de internacionalización. Esa es la segunda pregunta. Entonces, pueden tener un buen producto, pero si no tienen el apoyo financiero, no es el caso en este momento, ¿verdad? O sea, tienen los cofundadores un buen nivel de inglés para poder comercializar el producto. Que si tienen los otros dos, no tienen el inglés, bien difícil que van a poder entrar. Están dispuestos a adaptar el producto a las condiciones del mercado. Que esa es la parte donde tienen que ser coachable o mentoreables para poder hacer, digamos, una estrategia de entrada en el mercado. Mucha gente les va a pedir hacer cambios. Entonces, ustedes tienen que estar dispuestos a hacer esos cambios. No todos los cambios son, tienen que hacerse como los mentores dicen, pero los mentores tienen mucha experiencia en el mercado. Ellos mismos han tenido empresas, están en diferentes sectores. Entonces, hay diferentes componentes. Entonces, no es solamente el producto como tal o el servicio como tal que están proponiendo, es también tener los componentes alrededor. Tenemos financiación, tenemos el inglés, tenemos un equipo mentoreable. O sea, todo eso hay que analizarlo en conjunto. Perfecto. Respecto de la comunidad, la TAM Startup, Rodrigo nos pregunta, ¿cuáles son las formas en las que uno puede ser parte de esta comunidad? Para los startups internacionales, básicamente es ser parte de los programas cuando están listos para los programas. Pero cuando no están listos para los programas, lo que pueden hacer es ser parte de los eventos y empezar a conectar con gente en la comunidad para que ustedes mismos puedan detectar cuando es una buena oportunidad para la empresa que están armando. Entonces, nosotros somos una comunidad muy activa. Aún under COVID-19 hemos tenido muchos eventos, webinars, actividades. Y yo diría que una de las cosas sería esa, de que por ahora si estás explorando la comunidad como tal, puedas entrar a los eventos. En el próximo mes, en septiembre 9, estamos teniendo la LATAM Startups Conference 7.0. Es la versión digital y estoy copiando aquí la dirección. Ahí la tienen. Y el evento es completamente gratis. Y pueden entrar y registrarse. Y va a ser un día de 9 a 4 de la tarde con speakers tanto de Canadá como de Latinoamérica. Todos estamos hablando de tecnología y estamos hablando de cómo COVID-19 ha afectado este tipo de tecnologías y cómo vamos a resolver esto en los próximos años. Sí, buenísimo. Y dejamos a todos también invitados a ese evento. Nosotros como ProChile también vamos a estar participando. Y Sofía del Sante incluso va a ser una de las speakers. Así que muy contentos. Estamos muy contentos de que Sofía y Startup Chile van a estar ahí, sí. Súper. Y tenemos una pregunta aquí bien específica de Orlando, de la región de... Uh, ahí me perdí. Orlando, ayúdame tú. Bueno, tenemos una empresa que desarrolla un software en realidad virtual, 350 inmersible para la minería, objeto de capacitar en seguridad al personal de las mineras, directos de las casas u otro lugar, sin tener que entrar a la faena minera, disminuyendo obviamente los costos. ¿Tiene chance un tipo de solución como esta? Sí, de hecho, en este momento es mucho más, como yo les decía, dentro de las tecnologías que están en boga es realidad virtual, ¿no? Entonces, realidad virtual en la industria minera es bastante importante. O sea, en cualquier industria en este momento es bastante importante realidad virtual por la situación en la que estamos viviendo bajo COVID-19. Es donde no se pueden hacer necesariamente visitas o donde hay restricciones para ciertos tipos de empresas o sectores. En el caso de minero, ciertamente hay muchas restricciones, tú sabes, de ir a minas, especialmente en ciertas partes. Entonces, realidad virtual tiende a ser una solución bastante buena para la industria minera, que considero que sí, pero igual tiene que ver los otros factores alrededor. Perfecto, perfecto. Bueno, ya hemos pasado la mayoría de las preguntas, diría que todas, y dentro de eso quisiera, Miriam, preguntarte, ¿cuál ves tú que este programa es el beneficio mayor que las empresas puedan tener al participar? ¿Cuál crees tú que es el mayor valor que se les puede entregar a ellas? Bueno, el mayor valor yo creo que es el hecho de poder empezar a tener negocios en Norteamérica, ya entrar, digamos, de alguna manera en lo que nosotros consideramos grandes ligas, ¿no? El poder saber que la empresa sí tiene potencial para entrar a Norteamérica y tener clientes más allá de nuestros clientes locales o de los clientes que ellos puedan tener en Chile o localmente en la región es un paso mucho más adelante. Ciertamente todas las empresas que terminan el Scale Up Bootcamp Program de alguna manera se dan cuenta si están en la etapa para poder entrar al mercado y no simplemente están asumiendo que están en esa etapa, sino que de hecho validan que están en esa etapa. Y si están en esa etapa, pues es un ingreso más que van a tener y es un ingreso que puede ser muy fuerte desde el punto de vista de ventas para la empresa misma. Entonces, ese ha sido en general el beneficio. Yo diría el segundo beneficio que vemos dentro de las empresas es el cambiar el modelo de negocio por algo más escalable. Usualmente lo que nosotros vemos en Latinoamérica son soluciones muy complejas que necesitan ser simplificadas. En el momento en que se simplifican, no solamente el mercado norteamericano está allí, está el mercado europeo, está el asiático. O sea, pueden escalar a muchas otras partes con una solución mucho más simple. Y ese también es un beneficio bastante grande. Yo diría que esos son los dos puntos más fuertes. Buenísimo. Se me queda una cosa en el tintero. ¿Cuál es el nivel de compromiso que se requiere en estas dos semanas por parte de las empresas? ¿Con qué se tienen que comprometer ellos? Sí, en eso nosotros evaluamos muchísimo lo que puede ser el nivel de compromiso. Más o menos unas 20 horas a la semana que van a tener que estar pendientes en el programa. Más que todo porque hay sesiones todos los días con diferentes mentores. Y nuevamente, estos no son mentores académicos. Son mentores que de hecho tienen experiencia en cada una de las áreas en las que ellos hablan. Y la idea es que puedan conectar con 10 diferentes mentores en diferentes áreas. Desde el área de marketing, ventas, modelo de negocios, financiamiento. Porque tenemos ángeles inversionistas dentro de esto. O sea, poder como tener el tiempo para hablar con ellos y pedirles opinión acerca de las empresas que ellos están trayendo hacia acá. Porque esas personas les van a decir, si vemos mercado, no vemos mercado. Entonces, se necesita tener un nivel de compromiso así. Trabajar con el voluntario que se les va a asignar. También se va algunas horas con eso. Entonces, sí, tienen que estar dispuestos a poder hacer este tránsito. Y una vez eso se cumple, ¿existe o las empresas reciben algún tipo de acreditación de que participaron del programa? Pueden recibirla, pero, digo, nosotros usualmente no damos certificación como tal porque no somos universidad o colegio. Pero yo sé que en Latinoamérica valen mucho los títulos. Aquí en Canadá no le damos mucha importancia a esa parte. Así que es más que todo un proceso para la empresa. En donde la empresa, más allá de la certificación de que han pasado por un proceso, es que realmente el proceso les ayudó a entrar a otro mercado o no. Buenísimo. Bueno, por nuestro lado y un poco mirando que ya no nos llegan consultas, creo que está súper claro. Muchísimas gracias, Miriam, por el tiempo que nos diste. Estamos aquí casi cumpliendo una hora para resolver nuestras dudas. De todas maneras, es una tremenda oportunidad poder, por lo menos, validar el mercado como un mercado atractivo donde efectivamente las empresas vayan a poder crecer. Y obviamente esto viene a ayudar también a nuestro país en esta difícil, y bueno, al mundo en esta difícil circunstancia que todos estamos viviendo. Itziar dejó en el chat también el link para que puedan postular más empresas. Ya tenemos varias inscritas, así que los esperamos. Y adicionalmente a eso, Sofía y Fernando, quisiera saber si tienen ya las últimas palabras para despedirnos de nuestra Miriam y también de nuestro equipo en Santiago con todos los empresarios que hoy están. Sí, yo más que nada, Nati, agradecerle a Miriam. Creo que no todos los días uno puede contar con alguien que está inmerso en el ecosistema y que tiene muchas respuestas a dudas que a kilómetros de distancia es súper difícil resolver. Así que, Miriam, te agradezco un montón el haberte tomado el tiempo de estar con nosotros hoy día. Dejar a todos invitados a que postulen al Bootcamp. Esta es una tremenda oportunidad para empresas que están explorando el proceso de expansión a Canadá. Canadá es un tremendo mercado, pero como bien dijo Miriam, no es fácil. Entonces, siempre es súper importante ir acompañados de buenos aliados estratégicos y nosotros, tanto el equipo de innovación como la oficina de ProChile en Colombia, hemos estado trabajando activamente este año por vincularnos con los principales actores. ¿Qué dije mal? Perdón. La oficina en Colombia. Perdón, estaba en Colombia hace una hora, en Canadá. Hemos estado trabajando un montón para mejorar las redes, para vincularnos con los ecosistemas y así poder acercarlos y actuar de puente entre las empresas innovadoras chilenas y los principales stakeholders y líderes en cada mercado. Así que, agradecerle al equipo de Canadá, Canadá, agradecerle a Miriam por acompañarnos hoy y dejarles nuevamente la invitación a que postulen al Bootcamp. De verdad, creemos que es una tremenda oportunidad para ustedes y siempre es bueno ir acompañado en estos procesos de expansión. Así que, muchas gracias y le dejo el pase a Fernando. No, yo solo, muy cortito, no quiero dar la lata, solo agradecerle a ustedes, Sofía, por el apoyo. Miriam, también, siempre, por toda la colaboración que nos prestas, todo el apoyo, contestar nuestras consultas, atendernos siempre, súper buena onda. Nati, por moderar, y a todos los que nos están acompañando hoy día desde las oficinas regionales, muchas gracias, a las empresas también que nos acompañan, muchas gracias, y eso. Gracias, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.